Hola, muy buenas a todos, este es un unboxing, ahora si un unboxing Bueno, como ven no les pongo mi cara porque este es un unboxing especial Como ven son los Yoshis, bien monos Son los Yoshis Bueno este no se ve mucho porque está bien oscuro, pero bueno Ay, se me cae, se me cae Bueno, los Yoshis estos, los hermosísimos peluchitos, hermosos Entonces por eso es una ocasión especial y no les voy a mostrar mi cara porque estos son bien bonitos Bien monos Como ya saben les dejo la página acá abajo en la descripción Ponen el código del 0 al 4 Ahorita ya lo pusieron ya Y esta es la edición especial que viene el amigo de Yoshi Verde y el juego Les voy a enseñar bien la caja Está así Aquí enfrente no tiene mucha cosa Perdón si no lo ven bien, pero es que estoy de... ¿Vieron como tengo la cámara? Es bien rara Están bien bonitos los Yoshis, los de lana ¿Verdad? Ahí se ve eso Y es así ¿De cuántos jugadores se puede jugar? Ay, no me sé... Ah, de dos Ya me había espantado, creí que solo de uno ¿Se puede jugar de dos? Creo... ¿De dos o tres? Creo por ahí Por ahí dice Y aquí dice lo que incluye el juego y el amigo Bueno, vamos a abrir primero este Ahí espero que se vea bien Vamos a abrirlo Que aquí tengo mi navaja Mi cortaniptor Mi navajita Mi navaja Vamos a abrirlo Lo siento si no lo ven bien Pero es que tengo la cámara un poco lejos Y tengo que estirar el cuello para verla Abrimos esto Ahí está Y como ven La caja tampoco es que tenga mucha cosa Lo mismo Sacamos el amiibo Y el juego Ahí está Ya como ven La caja no tiene nada No tenía ningún plástico El plástico que sale ahí Es del Yoshi este Bueno, ahora sí ven al Yoshi mejor Ya lo ven con más luz Y el juego El juego de Yoshi Está de lana Es todo de lana Bien padre Está muy bonito la verdad Está muy padre la verdad Vamos a abrir el juego Y después abrimos los amiibos Vamos a abrir esto Lo siento si no lo ven muy bien Pero pues bueno La basura Y aquí está el juego Lo siento si no lo ven muy bien Pero pues que quieren que lo hagamos Esto queda así Es el jueguito Ahí está Vamos a abrirlo La verdad El disco está muy bonito La verdad Como el perrito Este se te queda viendo Está bonito Y los manuales que nadie lee Este es el juego Vamos a arrimarlo Y vamos a abrir Vamos a quitar esta caja La vamos a quitar Para que no haga tanto bulto Aquí La basura Esto Vamos a abrir ahora El primer Yoshi Si quieren adelanten un poco el video Lo siento Bueno Ay no Si lo van a ver bien Bueno Lo siento si no lo ven muy bien Pero bueno Estos Yoshis son Ahora si que Este amigo es distinto Que todos Pues si Es de peluchito Entonces es algo Especial Estos Yoshis Me gustan mucho La verdad La verdad Estos Yoshis son muy bonitos La verdad La verdad Si los ven en la tienda La verdad Si se los recomiendo Que los compren Porque digamos Ahora si que no es solo un amigo Es un peluche Están muy bonitos La verdad Lo siento Si no lo ven muy bien Pero ya saben Esto va a ser un regajo Ay Dios Ya casi me rebano el dedo Bueno Creo que ya Ahí está Abrimos esto Así Y aquí sale el amigo Con todo y todo Con todo y todo Salió Salió hasta con el este de amigo Ahí está ya El empaque aquí lo dejamos Y el Yoshis Como ven Está Está aquí atorado Esto no sé cómo Ah Tiene un diurex Miren aquí te dice Cómo quitarlo Si lo ven bien Ah es solo un diurex Hay que Despegarlo Pero más fácil Pero más fácil Lo puedes cortar O también despegarlo Como sea Como a ustedes Se les Como a ustedes Se les acomode mejor Entonces ya Lo despegan Y esto lo pueden romper Lo siento Lo siento si no me oyen O algo así También perdónenme Este video Como que no fue Tan buena idea Como digamos Y si trae Trae un metiche De estos Para que lo tengas Que abrir a la fuerza Ay Está bien bonito Ay Qué cosa Sus etiquetas Está hermoso Esto está duro La verdad Esto es duro 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 Ay pero está hermoso Ay qué bonito Está Y aquí lo puedes Colgar Digamos En tus En tus llaves En tu llavero Lo que sea Ay está hermoso Está hermoso Ay sus patitas Ay está hermoso Me encantó Está bien suavecito Aquí lo vamos a dejar Hay que nos vea Y vamos a guardar esto Y vamos a quitar la caja Para que no haga tanto estorbo Esto lo dejamos aquí Esto lo volvemos a pegar Y bueno Ahora vamos con el Yoshi azul Que es el que más me importa a mí Porque para que sepan Mi color favorito Es el azul Ahí creo que lo ven bien Si no lo sabían Mi color favorito Es el azul Si mi color favorito Es el azul Me encanta mucho el azul No sé por qué La verdad Ahí está ya Ahí está ya Ahora también Les digo también Si ven que no subo videos Es porque no tengo nada que subir Como siempre les digo No tengo nada que subir Y digo ¿Qué hago? O sea digo ¿Qué hago? Hago un video solo hablando De De la inmortalidad Del cangrejo Esto es lo más tedioso Bueno Ya Ya casi Ya casi lo logramos Ya casi lo logramos Uy Ya me pasé Ahí está ya Ya quedó Ahí está Esto se Ay Ya tiré esto Bueno Esto se abre así Y sale con todo y todo Ahí está Movemos el empaque Lo quitamos Y como ven Aquí se queda Esto de aquí Y lo despegamos Con esto Trae un diurexito Esto lo podemos quitar Fácilmente Esto se Lo que me gusta de estos Es que los puedo recortar Fácilmente Oh Ahora no puedo Diciendo que se pueden Recortar fácilmente Y no puedo Quitarlo Ahí está ya Esto lo vuelvo a pegar Y ya Esto queda aquí Y Ay Que hermoso está Está hermoso Que bonito Esto está duro La verdad Está durito Pero bueno Está durito Pero bueno Ay Que monos Mira No me compré el rosa Porque ya Ya no tenía dinero Pero la verdad Si quería el rosita Pero bueno El que más me importaba Era el azul Y el verde Pues de todas maneras Lo iba a tener a la fuerza Pero bueno Está muy padre La verdad Están bien bonitos Bueno bueno Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Si no lo están Y pues Nos vemos hasta otra Chao Adiós Vamos a ver el video Vamos a ver el video